Autoridades, profesoras, profesoras, alumnos y alumnas. El día de hoy estamos dando el lanzamiento a la segunda jornada de trabajo de la implementación del Día del Patrimonio Cultural en nuestra comuna de Cabrero. El nombre que veíamos en la pantalla, desde el durmiente al desarrollo, nos representa a cada uno de nosotros en nuestra construcción histórica, en lo que somos como comuna y en nuestras características personales. En este sentido, la comuna de Cabrero y el municipio a cargo de don Mario Yerke Quevedo, en un esfuerzo en conjunto de la Biblioteca Pública Municipal y la ciudadanía, grandes actores de la construcción de este patrimonio, hoy en día logran implementar esta muestra de la que ustedes son partícipes. Para ir profundizando y conociendo cada día más cómo es que esta historia nos marca y nos determina, damos paso a don Tito Figueroa, profesor de Historia y escritor columnista de nuestra comuna, quien amablemente se ha ofrecido a traernos hoy día a esta actividad, parte de un trozo de la historia de lo que nos constituye como comuna. Muy buenos días, estimados estudiantes, colegas. Para mí es un grato honor estar por primera vez en la Casa de la Cultura de Monte Águila, nuestra ciudad vecina, hermana de Cabrero. Formamos parte de una misma comuna que tiene un origen similar. Las dos ciudades son ciudades de origen ferroviario. Así que agradecer también a la ilustre Municipalidad de Cabrero, al Departamento de Educación, a la Biblioteca Pública de nuestra ciudad, por la invitación que me hicieron y confiaron en que yo podría aportarles algunas ideas en torno al ferrocarril, que es la base de nuestro desarrollo histórico. Los orígenes están allí. Y quiero partir porque el Patrimonio Cultural de Chile es una iniciativa que tiene el Ministerio de Educación desde el año 2000. Ustedes pueden ver que a partir de ese año se decretó que el último domingo del mes de mayo se iba a celebrar en todo el país el Día Nacional del Patrimonio Cultural de Chile. Se definió este día domingo, que ya pasó y que ustedes seguramente vieron por la televisión, por los medios de comunicación en general, que en muchas ciudades se celebró este día en forma muy festiva, porque da la oportunidad que las familias, en un día que uno tiene descanso, pueda recorrer su patrimonio cultural que existe en la ciudad o en la región. Y, bueno, vamos a partir con el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Ahí hay una larga definición de lo que es el patrimonio dada por la UNESCO, pero yo básicamente quiero decirle que el patrimonio es todo lo que nos rodea, forma parte de nuestro patrimonio, en la medida que nosotros le damos un significado, en la medida que tiene importancia y que va dejando huella a través del tiempo. Existe básicamente un patrimonio natural y uno cultural. Por lo tanto, todo lo que ustedes han visto acá, en esta hermosa exposición, es parte del patrimonio cultural, porque ha sido hecho por manos humanas. Cada una de las fotografías, de los recuerdos, de los cuadros, es obra humana, por eso es que es un patrimonio cultural. Por ejemplo, aquí tenemos los saltos del Laja, famosos. Ese es un patrimonio natural. Nosotros no hemos hecho ese hermoso paisaje. En cambio, el ferrocarril sí es un patrimonio cultural, porque manos humanas han construido, la mente humana diseñó o creó una locomotora a vapor, le dio forma al ferrocarril, y por lo tanto es un patrimonio de la cultura de un pueblo, de una nación del mundo. Por eso es que nosotros hoy día estamos, debido a que somos una ciudad, ciudades que tienen un origen ferroviario, hemos acordado, decidido, conversado, que el tema principal de la celebración de estos días va a ser en torno al ferrocarril. Por eso es que ustedes han visto imágenes, fotografías, cuadros pintados, que todo tiene relación con el ferrocarril, porque ese es el origen de nuestras ciudades. ¿Y cómo nosotros llegamos a la conclusión de que estas ciudades tienen ese origen? Bueno, para eso existe la historia. La historia se preocupa de investigar, a través de sus principios de causalidad, de consecuencialidad, cómo se van produciendo los fenómenos humanos. Y por eso es que cuando nosotros estudiamos la historia, nos vamos a las fuentes. ¿De dónde sacamos el conocimiento para decir que estas ciudades son ciudades ferroviarias en su origen? Aunque principalmente la ciudad por excelencia que ha sido ferroviaria es Monte Águila, porque tenía un famoso ramal de Monte Águila a Polcura que le dio todo un movimiento socioeconómico a la ciudad que la convirtió en una ciudad pujante en aquellos tiempos. Bueno, entonces, como les digo, nosotros, los que nos gusta la historia, buscamos y nos preguntamos cómo surge una ciudad, cómo surgió una ciudad, por qué surgió en ese tiempo una ciudad. Y así vamos investigando las fuentes para respaldarnos de la información fidedigna de que lo que estamos diciendo es verdad y no es un cuento. Les voy a pedir a los estudiantes que están al final, que han llegado un poquito más tarde por problemas de locomoción, se ubiquen más adelante, tomen ubicación con comodidad y yo voy a esperar un minutito. Bien, vamos a continuar entonces. Les voy a pedir mucha atención para que sigamos con esta proyección. Aquí tenemos un mapa del Obispado de Concepción a fines del siglo XVIII. Y ustedes pueden allí ver los ríos, el río Itata, el río Bio Bio, y fíjense que en este sector donde nosotros nos ubicamos no hay ningún poblado, no hay ninguna ciudad, ni lugarejo, ni aldea, ni cacerío, ni nada. Está solamente Yumbel, ¿cierto? Ahí está Tapihue, ahí hay otros lugares, pero no hay nada más. Entonces uno dice, nuestra ciudad no surgió en este siglo XVIII, sino que surgió en el siglo siguiente, siglo XIX. Bueno, ¿pero qué pasó antes de que existieran los ferrocarriles? ¿Cómo nos comunicábamos, cómo nos transportábamos antes de que existieran los ferrocarriles? Bueno, aquí tengo una cita de un texto que estoy preparando próximamente, donde dice que Mauricio Rugendas, el gran pintor, continuó su viaje a caballo por el camino real y en el río Itata, en el dorso de una vista del cauce fluvial, dibujó por primera vez una mujer araucana cuidadosamente ataviada. O sea, el gran pintor Mauricio Rugendas anduvo por nuestra zona, en ese lugar, aquí está el río Itata, aquí va el camino real, en esta zona donde estoy apuntando, y él a caballo, que será la forma más rápida de desplazarse en aquel tiempo, logró atravesar el río porque no habían puentes. Antes de los ferrocarriles prácticamente no habían puentes. Por lo tanto, se pasaban estos accidentes geográficos a través de los vados. Y los vados son zonas bajas que uno puede atravesar caminando o a caballo en las temporadas de verano, porque en el invierno es imposible. Entonces, el medio de transporte fundamental que había en aquellos tiempos, antes del ferrocarril, era el caballo. Y también, ya les voy a mencionar un poco más adelante, otros medios de transporte digamos que permitían transportar mayor cantidad de carga y más pesada, porque en el caballo ¿qué puede llevar uno? Aparte del jinete y un acompañante atrás, algunos sacos atravesados, ¿no es cierto?, en la zona del cuello del caballo y nada más. Pero se necesitaba transportar alimentos, trigo y otros elementos para negociarlos, venderlos, que en otros lugares no había y había que transportar. Bueno, aquí tenemos, antes de los ferrocarriles, estos eran los medios de transporte más conocidos. Primero, la carreta, esa carreta antigua que a lo mejor alguno de ustedes ha visto alguna vez, porque ya prácticamente están, digamos, en extinción las carretas. Las carretas tenían un toldo porque los viajes, por ejemplo, de Santiago al Paraíso eran una semana y había que dormir y si llovía había que protegerse del agua o la mercadería que llevaban allí, los quesos, el trigo, había que protegerlo porque si llovía se echaba a perder. Entonces tenían un toldo, así como las, ustedes no han visto las películas de la diligencia del oeste, pero había una protección porque a veces el tiempo estaba muy malo y había que protegerlo. Otra, digamos, bueno, estos eran medios modernos de transporte, estas especies de diligencias, calezas y esta mula era un animal muy útil porque como los caminos no eran pavimentados, los caminos eran muy malos, no había máquinas para arreglar los caminos, se hacía todo a pala y picota. Entonces, las carretas en algunos momentos del año, algunos periodos del año no podían transitar, quedaban atascadas, se inundaban, quedaban sumidas en el barro o en el agua y no podían seguir. En cambio, las mulas podían buscar siempre cualquier paso, o sea, no solamente el camino sino que hacer de cortadas y podían llevar el producto a sus... y eran más rápidas porque llevaban dos, tres sacos de trigo por ejemplo porque en aquel tiempo en el siglo fin del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX el trigo era un alimento fundamental, se necesitaba en muchas partes del mundo, entonces la producción triguera se sacaba a través de estos medios, a los puertos. Imagínense usted una carreta cargada con 40 sacos de trigo, 40 sacos para exportar a Estados Unidos, a Australia era un mínimo, o sea, tenía que llevar, por eso es que habían empresas de carretas, así como la empresa de buses hoy día o de camiones, empresas de carretas, caravanas, iban 200 carretas para llevar una cantidad suficiente porque un barco no lo podían cargar con una carreta de trigo, tenían que ser muchas carretas. Bueno, los inicios del ferrocarril. Los ferrocarriles nacieron en Inglaterra y uno de los grandes pioneros fue este caballero que está aquí, George Stevenson. George Stevenson. Este fue uno de los grandes pioneros de los ferrocarriles del mundo. Y quiero contarle una breve historia aquí para que ustedes vean cómo las personas pueden salir adelante no importando los lugares donde viven o cómo son sus familias. George era un joven niño que nació en una familia muy humilde. Su papá era minero, pero minero de pala y picota en Inglaterra. Por lo tanto, desde muy temprano a él lo tuvieron que para ayudar a solventar los gastos de la casa, los tuvieron que enviar a trabajar así como se hacía antes en el campo, a cuidar las vacas, a cuidar los chanchos, a cuidar las ovejas. Él se dedicaba desde niño a hacer esa función, ¿cierto? Iban a pastar y después los guardaba para que no se los robaran y poder cuidarlos. Por lo tanto, él no fue a la escuela, no aprendió a leer ni a escribir. pero con el tiempo tuvo la oportunidad una vez que su papá no pudo seguir trabajando en las minas. Él ocupó ese puesto y empezó a hacerle empeño para trabajar cada vez mejor. Y cuando cumplió 18 años empezó a ir a la escuela de adultos para aprender a leer y escribir. Y de ahí con mucho esfuerzo después de su trabajo él iba a la escuela en la tarde y en la noche y aprendió a leer y escribir y se interesó por todo lo que es la mecánica. Y como él en las minas se necesitaban máquinas para sacar el agua porque ustedes saben que las minas normalmente están en unas cavernas y allí el agua empieza a filtrar sobre todo en el tiempo de invierno y se necesita bombear esa agua para sacarla. Entonces le interesó el tema de las máquinas y empezó a estudiar a estudiar a ingeniárselas a prepararse hasta que llegó el día en que él fue capaz de construir una máquina que sacara el agua por lo tanto al él demostrar que tenía capacidad sus jefes lo llamaron y le dieron una nueva oportunidad lo ascendieron le dijeron mira tú te vas a ocupar de otras tareas no de estas tareas que estás haciendo ahora porque tú tienes mucha capacidad le estás haciendo mucho empeño le estás poniendo esfuerzo eres perseverante tienes ganas de salir adelante de formar tu familia por lo tanto te vamos a dar un puesto mejor hasta que finalmente logró construir una máquina a vapor una locomotora a vapor y por eso que él es uno de los grandes precursores porque construyó una locomotora que montada sobre rieles porque al principio las locomotoras se montaban sobre líneas de madera pero después se dieron cuenta que la madera no duraba mucho pasaba un par de veces y se destruía entonces los rieles y arrastró una locomotora a 7 kilómetros por hora con un convoy de 8 vagones y él fue el primero no fue el que inventó la locomotora pero fue el primero que creó una locomotora construyó e hizo que tirara un tren de carga y en el año 1825 circuló por primera vez este tren de carga llevando los minerales de las minas de Inglaterra hacia el puerto porque de ahí se exportaban a otros lugares del mundo y en el año 1829 circuló por primera vez un tren público de pasajeros ahí están los orígenes del ferrocarril por eso que en el video anterior cuyo guión lo digamos lo redacte yo digo que solamente pasaron 25 años desde que se construyó el primer ferrocarril hasta que llegó a Chile en 1850 se empezó a construir y bueno en el año 1851 empezó a circular primero desde Caldera a Copiapó porque todas las lo vamos a ver un poquito más adelante pero les adelanto que todas las piezas ferroviarias los rieles las máquinas todo se traía desde Inglaterra o desde Estados Unidos a través de los barcos y llegaba al puerto y de ahí empezaba poco a poco a llevarse en carretas para que pudieran construirse las líneas y cuando llegaba la locomotora partía siempre de los puertos por eso cuando nosotros veamos que el ferrocarril entre Chillán y Concepción Talcahuano empezó con Talcahuano Concepción porque del puerto siempre es más fácil porque si no tenían que como en otros lugares traer la máquina la locomotora que pesaba muchas toneladas en carreta desarmada prácticamente y se armaba acá porque no había otra forma de traerlo bueno pero ¿por qué se construyeron los ferrocarriles? es lo que yo les decía anteriormente porque en el mundo había un comercio internacional de exportación de productos de primera necesidad muy utilizado en muchas regiones y nosotros éramos productores nuestros campos producían trigo por ejemplo y otros productos pero trigo fundamentalmente y este trigo lo teníamos que vender a otros países del mundo pero ¿cómo sacábamos el trigo? desde la zona central desde nuestros sectores aledaños desde Quinel desde La Quinta desde todos estos fundos que a lo mejor ustedes conocen ¿cómo los llevábamos al puerto? en carreta ya en mulas pero ese trabajo era un trabajo poco productivo porque teníamos que llevar muchas carretas y las carretas no se tiraban solamente con dos yuntas o sea con una yunta de bueyes sino que tenían que ir más yuntas de bueyes para que pudieran trasladarlas porque los bueyes también se cansan entonces por eso que rápidamente los mismos agricultores solicitaron al gobierno la autorización para construir esos ferrocarriles que en Inglaterra en Europa en general y en Estados Unidos ya estaban dando buenos resultados para trasladar mercaderías y también pasajeros por supuesto y también correspondencia en comiendas y todo eso por eso que se empezaron a construir rápidamente los ferrocarriles en Chile y fueron originariamente privados porque se hacía una compañía una sociedad varias personas que tenían muchos recursos económicos juntaban los recursos hacían una sociedad y compraban los materiales para construir estas vías por eso que a veces se demoraron un poco porque la gente no siempre tenía disponibles los recursos a tiempo para seguir construyendo las vías y así tuvo que intervenir el Estado hacerse socio de estas personas para apoyar a que se terminaran las vías que eran muy necesarias para la productividad del país tanto es así que en algún momento el Estado tuvo que tomar todas estas líneas y constituir los ferrocarriles del Estado de Chile en 1884 parece que hay un joven que está haciendo bien aquí es lo que yo les decía ahí está esta es la primera locomotora y el ferrocarril atrás que corrió en Chile entre Caldera y Copiapó en 1851 y está todavía está como reliquia monumento histórico todos van a visitarlo y eso es importante decirle que los carros eran de madera porque nosotros todavía no producíamos fierro ni hierro ni acero entonces se ocupaba todo el acero que se traía importado de Estados Unidos y lo demás se construía en madera y ese caballero que está ahí es el pionero en Chile William Wilbright ese es el pionero en Chile que empezó con las ideas este caballero también tiene una historia no se las voy a contar para no puede ser en otra oportunidad pero tiene una historia muy bonita también así como la que le conté de George Stevenson bueno ustedes se fijan ahí que al final dice que desde desde esa fecha desde 1851 rápidamente el ferrocarril se empezó se empezó a extender por todo el país y de primero desde Valparaíso a Santiago y desde el año 1859 comienzan a circular los trenes desde Santiago hacia el sur y por eso que nuestro título decía el ferrocarril del sur porque así se llamó la compañía desde un principio porque había los ferrocarriles del norte y de Santiago hacia el sur se llamó ferrocarril del sur y llegó hasta Curicó en 1868 y ahí se detuvo no hubo más plata por lo tanto nuestra zona ahí está Curicó toda esta zona de Curicó Talca Linares Chillán no tenía ferrocarril ni Concepción ni Talcahuano de ahí al sur no había ferrocarril por lo tanto las personas la sociedad y el mismo estado dijo tenemos que seguir construyendo el ferrocarril porque como sacamos el producto de estas zonas que tienen mucha productividad agrícola que son zonas netamente agrícolas ganaderas entonces se formó una sociedad ferrocarril del sur para extender la vía pero no de Curicó sino que desde Chillán a Concepción Talcahuana quedó ese espacio en blanco entre Curicó y Chillán no había ferrocarril se empezó a construir aquí y había dos alternativas porque esto se hacía con muchos estudios de ingeniería se demoraban estos estudios porque había que hacer los estudios a pie los ingenieros iban recorriendo los lugares y viendo cuál era la mejor alternativa habían dos alternativas la que presentó el ingeniero Pascual Benimelis presentó un proyecto que unía a Chillán Concepción Talcahuano por Florida o sea de Chillán se venía prácticamente directo a Concepción Talcahuano pasando por la cordillera de la costa pero ese proyecto tuvo muchos detractores dijeron que no iba a cumplir la función de sacar porque toda esta zona agrícola potencialmente con muchas posibilidades no iba a tener salida al puerto de Talcahuano por lo tanto Manuel Mon como se hizo esta situación de que no estaban de acuerdo las personalidades por esa ruta de Chillán a Concepción en forma directa el presidente Manuel Mon nombró una comisión de expertos esto es importante porque estamos llegando a lo nuestro así que pongan un poquito de atención aquí al ingeniero Guillermo Lloyd para que estudiara las alternativas propuestas y el informe de Lloyd concluyó que la mejor alternativa era esta que tenemos actualmente de Chillán hacia el sur llegando al río Laja que confluye con el Bío Bío aquí en San Rosendo y ahí orillar el río llegar a Concepción y finalmente a Talcahuano se decidió por esa villa y por eso que nosotros gracias a Dios tuvimos todavía tenemos un ferrocarril porque tal vez si no hubiera pasado por aquí nuestra ciudad se hubiera demorado en originarse y tal vez no se hubiera originado el ferrocarril significó para los lugares donde pasaban las locomotoras un gran avance pero un avance extraordinario los suelos aumentaron su su plusvalía la gente logró transportarse con mayor facilidad logró se entusiasmó por producir más o sea económicamente fue una idea formidable por tanto afortunadamente para Cabrero y Monteaglia pasó el ferrocarril por este sector por el llano central diríamos porque si no no hubiera pasado como muchas ciudades importantes antiguas que quedaron al margen del ferrocarril y fueron quedando aletargadas en su desarrollo por ejemplo Jumbel fue creada por primera vez o sea fue fundada por primera vez en 1585 o sea más de 400 años atrás y ustedes ven y comparen Jumbel con Monteaglia Cabrero ¿cuál es la gran diferencia que hay en una ciudad que tiene un poco más de 100 años y otra que tiene más de 400? es poca ¿por qué? porque ellos quedaron a un lado del gran medio de comunicación y de transporte de los siglos 19 y 20 que fue el ferrocarril fíjense ustedes la importancia entonces que tiene que nosotros reconozcamos nuestro patrimonio ferroviario y que como lo dijo el alcalde en la inauguración ayer lo hemos abandonado prácticamente en forma completa ya no nos queda casi nada recién conversaba con una señora que no sé si está por acá me decía no me decía profesor porque no me conocía pero me dijo esta foto ya no está esta está claro porque ustedes saben que todos los fierros ahora se venden entonces la gente destruye y vende por kilos y ese patrimonio ferroviario está quedando totalmente abandonado y en el pasado ya nos está quedando muy poco bueno aquí hay algo interesante fíjense ustedes que el ferrocarril entre Chillán y Concepción Talcahuano se concluyó en 1872 en 1872 o sea estamos hablando de cuántos años atrás a 1972 son 100 años y del 72 a la fecha son bastantes más por lo tanto estamos hablando de más de 130 años fíjense ustedes que esta es la línea esa es la altura ahí están las cotas de altura y nosotros estamos en una zona cabrero dice 120 metros 120 metros estamos como a 120 metros sobre el nivel del mar del mar pasa la línea férrea hay otros lugares como Yumbel que pasa más abajito fíjense ustedes aquí Turquía San Rosendo pasa bastante más más cerca del nivel del mar porque estamos ahí en la zona ribereña del río Biohío y del Laja este esta es un es un plano ahí está la cantidad de kilómetros que hay aproximadamente desde Santiago es un plano que sale en un libro de los ferrocarriles de Chile y fíjense ustedes que es del año 1900 y nos aparece Montaigla dice ahí Itata que es General Cruz antiguamente se llamaba Itata la estación de General Cruz que seguramente pasan por el lado cuando van a Chillán se llamaba Itata Cabrero Yumbel Turquía San Rosendo no aparece Montaigla que nos indica eso ahí donde yo vuelvo a las fuentes nos indica que en esa fecha la estación de Montaigla no existía porque si en los textos en los planos no está y en los censos tampoco aparece significa que Montaigla todavía no existía como estación es ahí cuando el trabajo del historiador se pone serio porque uno dice oye las fuentes los libros la estadística nos dice que no hay población por lo tanto no hay si no hay población no hay poblado eso es importante un dato importante bueno aquí tenemos esto de 1897 este mapa de la provincia de Concepción es de 1897 ahí está la línea fíjense ahí va la línea y ahí toma el río Bío Bío ¿qué dice? dice Cabrero bueno al ladito dice Pangal no es cierto Vilorio pero Cabrero que después dice Estación de Yumbel no hay ninguna 1897 bueno el primer tren entonces dice atrás en el tiempo el domingo 2 de abril de 1872 los habitantes de Concepción junto a numerosos pueblos ribereños del Bío Bío celebraban por primera vez la pasada del tren no se inauguró ese día pero por primera vez transitaba traficaba un tren en estas líneas por eso es que en 1872 pasó por primera vez el tren por estos rincones de nuestra comuna bueno el título dice Pablo Moraga es un gran escritor historiador de los ferrocarriles el ombligo del ferrocarril porque se refiere a que el ombligo del ferrocarril era San Rosendo porque de ahí salía el ferrocarril hacia la Araucanía y que llegó hasta Puerto Montt nosotros nuestro país fue uno de los países que más kilómetros de línea férrea tenía por habitantes nuestros ferrocarriles comenzaban en Iquique y terminaban en Puerto Montt y también en la isla de Chiloé había ferrocarril más de 8.000 kilómetros de línea férrea imagínense usted la cantidad de kilómetros de línea férrea bueno ya decía anteriormente que ferrocarriles del estado se creó el 4 de enero de 1884 y una de las grandes obras de ingeniería este es el río Itata hacia el norte está General Cruz y de aquí en adelante comienza hacia el sur la comuna de Cabrero esta es una hermosa postal es una foto que tomé hace un tiempo atrás y por aquí pasa el ferrocarril antes de que construyeran este puente la gente las personas que querían trasladarse entre de Chillán hacia Los Ángeles o hacia otras ciudades del sur tenían que hacerlo por el camino real y el camino real no tenía puente se pasaba por el vado de la Gial por donde pasó tantas veces Bernardo Higgins Ambrosio Higgins entre paréntesis Ambrosio Higgins el papá de Bernardo Higgins fue el primero que salió de Santiago en una de esas diligencias de esos carruajes y la gente cuando lo veía se admiraba de tan de tanta innovación en los transportes o sea un carruaje era algo extraordinario la gente se agolpaba para ver pasar la autoridad en un carruaje porque antes la autoridad andaba a caballo bueno la antigua estación esta foto es del principio del siglo XX así era la estación de Cabrero antes por eso que al final se dice que las estaciones de alguna manera reflejaban el entorno de las ciudades y nuestra ciudad era fundamentalmente agrícola canadera era nutrida por los grandes fundos de la zona y por lo tanto la estación es como una casa de fundo es como una casona de fundo con sus patios ¿no es cierto? para que los pasajeros se igualezcan ahí del sol del frío de la lluvia esta era una estación hermosa fíjense ustedes que desde el año es de principio del siglo XX y ya los árboles estaban grandes ¿qué significa eso? que los árboles se plantaron al momento en que comenzó a surgir el poblado y que se estableció la estación allí en Cabrero bueno estos árboles lamentablemente fueron transformados en leña nosotros no cuidamos nada eran un fiel testigo era lo único que estaba quedando de aquellos primeros tiempos de nuestra ciudad y fueron transformados en leña y hoy día está la ferretería ¿cómo se llama? Rivera ahí donde antes estaban los asientos de durmiente y la gente esperaba allí a la sombra la pasada del tren bueno ahí está Monteagla y decíamos que es moderna porque efectivamente es moderna es mucho más moderna que la de Cabrero y ahí refleja lo colonial y lo moderno como decía el video que vimos que vimos anteriormente importante es que para el caso de Monteagla su origen está más relacionado con la construcción del ferrocarril Tarzandino por Antuco autorizada en 1905 y ya en el censo de 1907 el poblado tenía 91 habitantes que significa que tenía 20 30 40 familias bueno ya decíamos también en el video que las estaciones fueron el centro de estas ciudades allí comenzó a surgir el núcleo urbano y por eso que todas ustedes si han ido a Cabrero o han venido a Monteagla o a otras ciudades las calles siempre están perpendiculares las principales calles están perpendiculares a la línea férrea o sea no sé si hay alguien de Cabrero pero uno está en la estación de Cabrero y la calle principal nace de la estación Río Claro se llama la calle y va al fondo a uno de los fondos más famosos el fondo Río Claro para decir un ejemplo aquí la calle más importante es Ahumada porque uno de los personajes de este tiempo que ayudó que conformó la sociedad fue Ahumada bueno otra situación importante que quiero mencionar es que aquí no se nota mucho pero aquí está el departamento de Rere este está extraído del álbum de la zona austral de Chile en 1920 y los grandes fundos tenían su dirección en las estaciones porque no habían oficinas de correo la estación tenía una estafeta tenía un buzón donde uno podía dejar correspondencia la tomaban en saco la llevaban era el medio de transporte la correspondencia bueno fíjense ustedes que aquí dice comuna de las perlas lo que pasa es que nuestra comuna de Cabrero antes se llamaba comuna de las perlas comuna de las perlas a partir de 1927 se empezó a llamar Cabrero bueno hay muchos fundos ahí todos dicen dirección estación Cabrero y volviendo un poquito atrás el ferrocarril transandino por Antuco se autorizó el 22 de diciembre de 1905 se autorizó el tráfico público de los primeros 35 kilómetros de Monteayla a Chorhual y ahí está una mesa que ustedes seguramente alguna vez han visto aquí hay una medalla que está allí también la imprimí grande esta es una medalla recordatoria de ese día dice decreto autorizando la entrega al tráfico diciembre 22 de 1905 y ahí está firmado por el presidente dice ferrocarril transandino por Antuco y ahí está el reverso y lo construyó este señor Veláustique concesionario y constructor bueno aquí hay unos boletos de aquel tiempo aquí hay un hermoso poema de un profesor de lenguaje Rolando Mellado Lara Los Rieles a tramos hundidos en la arena del olvido aún luchan con el óxido ya no luchan porque fueron todos sacados ya no quedan restos por aquí pasó mi infancia hacia la libertad del campo el pueblo los parientes el río los veranos es muy hermoso sigue varios versos más y aquí hay algo importantísimo que también lo mencionó el señor alcalde de ayer y que la señorita Nora ha hecho gestiones nosotros teníamos un monumento histórico en nuestra comuna que estaba ubicada aquí en la subestación eléctrica de Monte Aguila era el el coche de servicio especial número 17 fíjense usted ahí declarado en 1998 monumento histórico en la categoría de bien mueble y como ustedes seguramente no sabían ese ya no está fue trasladado hace algunos años a Hualqui y allí fue abandonado quemado ya no sirve prácticamente a reconstruirlo es muy difícil y nosotros teníamos la oportunidad yo lo conocí lo recorrí teníamos un monumento histórico en la provincia hay ocho monumentos históricos nada más ocho y nosotros teníamos uno hay tres fuertes tres locomotoras que están en San Rosendo la capilla San Sebastián del hospital de Los Ángeles que seguramente ustedes alguna vez han andado por ahí es muy hermosa y este coche que ya no está por eso que hemos perdido prácticamente todo lo que teníamos alguna bibliografía para terminar esta está en la biblioteca municipal de Cabrero estaciones ferroviarias de Chile es muy bonito muy ameno entretenido si alguna vez tienen la oportunidad de leerlo denle una mirada hay muchas fotos de estaciones y sale la de Cabrero hay bueno hay otro libro pero es más difícil que ustedes lo revisen hay una revista muy buena que se llama En Tren lleva como 14 números hay más de 14 hay como 18 como 20 están en internet uno lo busca dice patrimonio ferroviario ahí están todas las revistas muy buenas este no creo que lo vean ustedes pero es también muy interesante fíjense ustedes que como se iba construyendo se traían en carretones los materiales y muchas gracias por haberme escuchado bueno con ese aplauso agradecemos al profesor Tito Figueroa que hoy día nos ha enseñado bastante lo que es el patrimonio les invito a ustedes a seguir luchando por nuestro patrimonio y cuidarlo ustedes son el futuro de Chile el futuro de Cabrero de la comuna de Cabrero así que está en sus manos es que este patrimonio que nos queda podamos resguardarlo y cuidarlo o sea si ustedes ven alguno de sus compañeros cierto que está destruyendo algo comuníquenlo si ustedes no pueden hacer algo en el colegio trabajenlo entre ustedes como compañeros también la biblioteca los espera les invita a revisar todo este material y una vez más agradezco al profesor Tito Figueroa en nombre de la Municipalidad de Cabrero y en especial de la biblioteca porque él siempre está apoyándonos en lo que nosotros hacemos así que una vez más profesor muchísimas gracias y a ustedes chicos que les vaya súper bien en su regreso nos vemos pronto y a ustedes 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 y a ustedes